Conjugada de un número complejo. Para hallarlo, primero colocamos acá Z conjugado, o sea, con su rayita arriba. ¿A qué es igual? Acá dice que solamente se le tiene que cambiar de signo al que tiene I. Al otro número no le pasa nada, pero acá no hay otro número, solo está el que tiene I, así que a todo él le cambio de signo. Acá no se le ve, pero es un más. Y su conjugada entonces sería cambiándole ese signo. Ahora sería menos. Y listo, esta sería la conjugada. ¿Qué pasaría si fuera acá menos? Pues pondrías más. Y listo.